Señores, señores, pues aquí estamos en el Rostino otra vez. Otra vez, señores, aquí venimos a otro pequeño video de su amigo Mr. Trops. En esta ocasión estamos haciendo, o vamos a hacer, un poquito de pierna. Pero, ahora les voy a enseñar quién me acompaña el día de hoy. Así es, señores. Trops Jr. está conmigo ahora haciendo pierna. Miren qué tal, eh. ¿Qué tal? Aquí está Trops Jr. en el Gold Gym de Venice. Haciendo pierna con Mr. Trops. Oh, sí que sí. Sale, chicos. Así es que vamos a seguir en la rutina. Los miramos al ratito. Tengo un ratito. Sí. Bien, chicos, aquí. Y seguimos haciendo una rotina de pierna. Aquí, como se dan cuenta, aquí está Traps Jr. haciendo esta leg press. Recuerden, chicos, estamos haciendo pierna al día de hoy. Cuatro sets de 10 o 12 repeticiones es lo que estamos haciendo. Y aquí lo que está haciendo ahorita. Traps Jr. está haciendo pierna. ¿Sale? Miren la posición de los pies. Como raja y sube. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos. 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 Muy bien chicos, aquí seguimos haciendo pierrita una pierna en la leg press como ven aquí está haciendo su set de piernas a una pierna ¿Qué tal estas piernas? ¿Eh? ¿Qué tal estas piernas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está dando duro, duro, está dando duro a la pierna Dice que tiene que estar igual que estos straps, así de fuerte. Miren que bien está dando. No se rajan que sea pierna. Él le da a todo. ¿Qué tal? Es soft. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno chicos. Aquí seguimos, seguimos todavía aquí haciendo piernita. Aquí está haciendo Trackenzong. Aquí está haciendo nuestra máquina. Ahí está asunto Excelente el mensaje Aquí estamos haciendo un tipo de sentarillas en esta maquinita que es para quemar bien los squats, es quemarlos muy muy bien, parece fácil esta maquinita pero crean que está difícil ¿no? Es tan difícil porque se siente luego como quema, como quema lo que es la pierna de la frente, como quema el subir y bajar Ahí se ve, se ve las piernas que es como trabajador Bueno chicos, aquí está Mr. Traps Jr. Ya acabamos todo, aquí es el último ejercicio, pierna Aquí tenemos a Mr. Traps, acabando su last set Ya, miren chicos Gracias 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 Gracias